Son muy suavecitas, esponja, 125. Son muy prácticas para las que nada. Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos en su bodega favorita, la bodega donde todo mundo surte sus productos, los productos más bonitos con mejor calidad porque ahorita de Kitty encuentran en todos lados, pero de la calidad que hay aquí en Cocostar no lo hay en ningún lado. Esta bodega no es una bodega nueva, pero es un secreto. Esta bodega nadie la conocía más que los grandes mayoristas y bueno, ya tiene más o menos como unos dos meses que empezamos a grabar aquí y ya saben que aquí yo las atiendo, yo estoy en los grupos de WhatsApp. Tenemos dos grupos de WhatsApp, entre los dos juntamos más de mil personas y bueno, son personas que ya han comprado, son personas que a lo mejor quieren para iniciar su negocio, no saben qué comprar. Nosotras les traemos, tenemos catálogo, tenemos catálogo en WhatsApp para que ustedes vayan viendo los productos, sacamos ofertas, que solamente las personas que están en los grupos se enteran de las ofertas que tenemos porque luego encontramos tesoritos, ya saben que siempre hay tesoros y todo lo mandamos a los grupos, así que les voy a dejar el link del grupo abajo en la cajita de información para que ustedes se unan. Tenemos una súper, súper noticia y es que ya no hay mínimo de compra. Habíamos dicho anteriormente que eran 500 pesos, pero ya al día de hoy porque es fin de año no hay mínimo de compras. Mish, que yo quiero un relojito de estos, no te preocupes, desde un reloj se te vende. Se hacen envíos por años a toda la república, no hay mínimo de compra. Igual el envío tiene un costo de 250 pesos hasta 50 kilos. 50 kilos es una cajota, así que tú pide para tu negocio y si quieres para uso personal, si quieres una cosa de cada una de lo que ahorita vamos a mostrar, no te preocupes, te hacemos el envío, ya sabes que es envío completamente seguro. Esta bodega es una bodega, no es una tienda, porque nos preguntan mucho ¿Dónde está la tienda? Quiero ir a escoger, quiero ir a ver. Es una bodega, mis niñas. Ustedes pueden ver que aquí están los anaqueles, pero no es como que yo vengo y vengo a escoger. Es una bodega, solamente se les da la dirección a las personas que hagan sus depósitos. Ya tenemos tu pedido ya preparado para que solamente vengas a recoger, se te entrega y muy feliz de la vida, todos contentos. La verdad es que las cosas les van a encantar. Este video va a estar larguísimo, así que váyanse por su palomita, su cafecito, su tecito, lo que ustedes quieran, porque este video les va a encantar. El teléfono se los dejo abajo en la cajita de información. Ya saben que yo las atiendo, yo les hago sus notitas. También está Pau, también las atiende, ella tiene súper buena atención. Estamos las dos de administradoras en el grupo y ahorita vamos a empezar a grabar todo esto, que les va a encantar. Vamos a empezar. Ok, mis bonitas, vamos a empezar con todo lo que es invierno y viene nuestra modelo Pau para que vean el suéter. Estos suéteres están súper bonitos, vienen por tallas MLXL y date la vuelta para que te vean completa. Están súper, súper suavecitos. Vean, este viene en varios colores, ahorita se los enseño, pero antes de que se vaya Pau, vean, también tenemos este dije, acércate a la cámara, vean, está súper bonito. Ese tiene como movimiento, está en Mickey y está en Mimi. Este dije tiene un precio de 10 pesos por caja, la caja trae 150 piezas por docena 15 y por pieza 20 pesos y se mueve, está súper bonita, aparte el dije es gigante. Y vean la cadena también, muy, muy bonita. Trae ahorita una pulserita también nuestra modelo, está aquí, vean, qué bonito. Perfecto. Esta es una pulserita también de Mickey, tiene un precio por caja de 15 pesos, por docena 18 y por pieza 20 pesos. Todos estos productos están en el catálogo y los pueden ver sin ningún problema, vean, qué bonito está. Aparte de este modelo de suéter, también tenemos así como este, no les dije el precio, pero estos suéteres tienen un precio de 175 pesos. Estaban en 180 por docena, pero ahorita ya se bajaron los precios. Esto es una locura y les tengo que decir que la calidad de este suéter es bastante, bastante buena. Quiero que chequen la textura, se ve súper bonito. No es de ese suéter rasposo que pica, no. Estos suéteres están bien suavecitos. Vean, está este modelo. Pueden hacer captura de pantalla para que ustedes vayan pidiendo lo que ustedes quieran. Les repito que desde una pieza se les vende. Este es otro modelo. Todos están bien bonitos. Si tú lo quieres llevar por caja, ya sabes que la caja se te va, se te da surtida. Si lo quieres por docena, incluso también los puedes escoger. Vean este de Mickey. Este es igual que el que traía Pau. Así con las mangas de color, está en rosa. Este es el que traía Pau, el rosita. Está en negro y hay uno con mangas rojas también. También está este otro modelo que es así todo lleno de Mickey. Y por detrás también, suavecito. Les repito que las tallas son ML, XL. El precio es de $175 pesos. Todavía no se modifica el precio en el catálogo, pero cuando ustedes vean este video ya se va a modificar. Vean, están bien bonitos. Este con los Mickey está en naranja, está en verde y está en azul. Las tallas son ML y XL. El XL sí está bastante grande. Aparte de que estira. Este suétero estira. Y bueno, este es de lo que más se vende en temporada de frío, en temporada de diciembre. El suétero se vende muchísimo. Y después también tenemos unos suéteres de Barbie que les van a encantar. El suéter de Barbie también lo va a modelar nuestra querida Pau. Ahorita trae puesto uno de rayitas. Vean, está súper bonito. Vamos a bajarlo para que se le vea mejor. A ver, ahí está. Es un suéter cortito. Te llega más o menos al ombligo. Este es como una talla mediana. También lo hay en L y XL. La Barbie viene aquí bordada. Trae los botones son de sueño. También vean, están súper bonitos. Tiene cuellito y todo. A ver, volteate para que vean que está todo rayadito por la parte de atrás. Vean, está bien bonito. No es lo mismo que lo vean así ya puesto en Pau. A que lo vean así como yo se los enseño luego. Está bien bonito. Este suéter también está así en este modelito. Que vean, aquí se ve como bien chiquitito, ¿no? Pero no, no está tan chiquito. La Barbie viene bordada en color rosa. Y los botoncitos son dorados. Este tiene un precio de $135. De igual manera se lo pueden llevar por decena o por pieza en $135 pesos. Vieron el rayadito, el blanco y está este. Al parecer todavía nos quedan unos grises. Que viene rayadito también gris claro con oscuro. Pero eso yo se los menciono también más adelante. Lo van a ver aquí en la pantalla. Vean. Viene también bordado con Barbie. Y tiene botoncitos dorados. Los botones también vean de súper buena calidad. Les digo que estas prendas no las van a encontrar en ningún lado. ¿Qué me voy a Chikonkwak? Está más barato, ¿no, mis niñas? La calidad de este es completamente diferente. Ahora, de este lado están estas chamarritas. Que también estas nadie las conoce. Solo ustedes que van a ver el video. Y quiero que vean qué bonitas. Son unas bombers que sacamos creo que desde el primer video. Solamente las personas que vieron la segunda parte hasta el final salieron estas bombers que también están súper bonitas. Miren. Esta es una bomber que viene en tres modelos diferentes. Viene la Kitty. Viene Mimi. Viene Mickey. Y también son como bombers oversized. Son bastante, bastante grandecitas. Por dentro vienen afelpadas. Así afelpada calientita. Súper, súper bonita. Tienen un precio de $170 pesos. $170 desde... $175 desde una pieza. Si la quieres llevar por caja o por dos en ella ya sabes que también va surtida. Acuérdense que hay rosa. Hay esta azul. Y hay de Kitty. Y hay de Mickey. De este lado estamos mostrando ahora la pijama. Que vean qué bonita. Miren. Tiene aplicaciones del moño. Es lo más abecito que existen. Con esta no se van a querer levantar. Vean. Está súper bonita. La pijama tiene un precio. Vean. Tiene bolsitas. Tiene bolsitas. Oh, qué bonito. Tiene un precio de $99 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Si tú la quieres por docena. Tiene un precio de $110. Y por pieza en $120 pesos. Vean. Están bien bonitas. Y vean esto. También tenemos las pantuflas a súper precio. Por caja están en $70 pesos con $60 piezas. Por docena están en $75. Y por pieza en $80 pesos. Todo viene surtido. Ya saben que todos son personajes de Kitty. Y la pijama viene en personajes de Mickey. Y también trae algunos de Kitty. Y en la mano que trae es Pau. Vean. Esta es una bandita de esas para dormir. O si la quieres para la mascarilla. O si quieres salir a la calle con esta no hay ningún problema. Cada quien la usa como quiere. De esta hay modelos de Pompompurín. Hay Sinamorol. Hay Kitty, Kuromi y Melody. Y hay uno que es como un robotcito ¿no? El verdecito que está acá. Vean. Esto está precioso. Está hermoso. Vean. Esta calidad de productos no la encuentran en ningún lado. Y tiene un precio de $55 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Si la quieres por docena está en $60. Y por pieza $65 pesos. Está bellísimo. La ayuda está parecido. Este es producto nuevo. Eh. Estrenando productos. Este es un poco más sencillo. Pero también está hermoso. Vean. Muchos personajes. Está Pompompurín. Kuromi. Kitty. Sinamorón. Este es el pingüinito. Que alguien me dijo el nombre de este pingüinito. Pero no me acuerdo. My Melody. My Melody. Y esta es como tipo toallita. Está bien bonita también para las mascarillas. Está genial. Esta tiene un precio por caja de $50 pesos. La caja trae 100 piezas. $55 por docena. Y $60 por pieza. Ustedes la pueden escoger. Nosotros les vamos a avisar en el grupo. Que creen que ya no hay Kitty. Y se acabó Kitty. Entonces ya saben que les va a llegar surtido en sus pedidos. Y de este lado les quiero enseñar la pijama más bonita que pueden tener en sus negocios. Quiero que vean. Parece un calzonzote de esos como de niña. Pero que creen. Que está bastante, bastante grande. Estira súper, súper bien. Esta es una talla mediana. Quiero que vean que de la parte de atrás tiene así el moñito. Vean con huequitos. Todo precioso. Y les voy a enseñar la parte de arriba con Pau. Vean qué bonita está. Parece como de holandesa. O sea, no sé, está bien bonita. ¿Sí, verdad? Mira, gírate. Esta es una talla mediana. Vean. Sí, sí te abarca así como hasta abajo de la cintura. Este pocasito. Miren. Está bien bonita. Con bombachito aquí en la parte de arriba. Pau no se quiso poner el chorcito. Por eso lo traigo aquí en la mano. Pero imagínense con este chorcito y esa pijama. Llega tu marido a la casa. Y te encuentras así toda peluchona bonita. Y les voy a enseñar qué trae abajo puesto. Porque como es temporada de regalar y todo mundo anda buscando qué comprar. También tenemos a la venta estas pantuflas. Estas son con resorte en la parte de atrás. Vienen en color verde, rosa, como cafecito. Y este negro. Tienen un precio de $105 por caja. La caja trae 60 piezas. Si tú la quieres por docena está en $110. Y por pieza en $115 pesos. Súper bonitas. Y vean sus calcetines. Yo sé que los quieren porque yo también los quiero. Son súper suavecitos, peluchones. Estos tienen un precio de $18 pesos por caja. Si tú lo quieres por docena está en $23. Y por pieza en $28 pesos. Hay muchísimos modelos. Yo creo que de estos han de ser como unos 10 modelos diferentes. Hay de este que es como una ardillita. Está el de puerquito que es el de piglet. Está este otro que sacamos pero que no le combinaba a Pau. Vean este es de Winnie Pooh. Este viene bordado y trae sus pomponcitos. Todos estos calcetines vienen en una presentación padrísima. Vienen así con su bolsita individual. Y ya vienen así con el hoyito para que tú los cuelgues. Miren este es pompón purín. Por acá hay kuromi. Vean la de kuromi viene con un peluchito ahí. Todo bonito. Es gris. Son tamaño... Pues yo creo que han de quedar como hasta una talla 5. Como del 3 al 5. Las pantuflas también les tengo que decir que vienen en ese tamaño. Vienen del 3 al 5. Viene 36, 37 y 38, 39. De este lado están las pantuflas. Son estas para que chequen. Viene 38, 39. Son bitallas. Que ya saben que el 36 es el 3, el 38 es el 4. Entonces bueno yo calzo el 5 y a mí estas me quedan sin ningún problema. También están estas pantuflas que son Louis Vuitton. Estas tienen un precio de 100 pesos por caja. La caja trae 60, 105 por docena y 110 por pieza. Miren. Ya se puso unas rositas Pau para que vean cómo le quedan bien bonitas. Y están aparte súper cómodas. Así que creen que yo he visto a muchas chicas en el centro que andan así con sus pantuflas por la calle. Andan súper cómodas. ¿Cómo están de cómodas Pau? Bien suavecitas ¿verdad? Miren. Vean para que cuando llegues a casa te pongas tus pantuflas o te vayas en el metro con tus pantuflas muy cómodas. Y miren qué cosa hermosa tenemos ahora. Estos no los habíamos sacado en ningún video aunque los teníamos en el catálogo. El detalle es que en el catálogo ustedes lo venían de decir. Ay es un cojincito bien chiquito. No mis niñas. Es grandototote. Está súper bonito. Este está en así. En Kitty. Está este peluchón. Que es de la cabezota de Kuromi. Y también está en Melody. Tienen un precio por caja de 125 pesos. No es cierto. Así. No es cierto. 115 pesos. Por docenas 120. Y por pieza 125 pesos. La caja trae 60 piezas. Y bueno ya saben que esta viene surtida. Todavía hay. Todavía para quien no compró. Pero que no se quiere quedar con ganas. Porque ya están a la vuelta de la esquina los bazares navideños. A los niños les piden mucho de esto en la escuela. Y yo los he visto en Peña que los dan carísimos. Así que empiecen a comprarlos. Estos son los gorritos navideños que vienen por caja. La caja trae 150 piezas. Tiene un precio de 40 pesos por caja. También lo puedes pedir por docena. La docena pues se les da al azar porque hay muchos modelitos. No hay como que dame solo de este porque puede que ya no haya. Entonces quiero que vean. Ahí donde está. Aquí ahorita les enseño como se prende. Pero todos estos son de luz. Aquí está. Vean. Todos estos son con luz. Está en 40 pesos por caja. 45 por docena. Y si lo quieres por pieza también te lo podemos vender en 50 pesos. Porque en eso andan vendiéndolos por docena. Ya saben que yo ando en todo el centro. Y yo sé en cuanto están las cosas niñas. Entonces les puedo decir que estos están a súper, súper buen precio aquí. Y tiene tres cambios de velocidad. Vean. Así prende y apaga. Así prende y apaga más lento. O si lo quieres prendido todo el tiempo también lo puedes dejar así. La verdad están bien padres. Todos los modelos de este están bonitos. Lo voy a sacar uno de la bolsa. Porque pues ya saben que yo ando en el centro mis niñas. Y yo sé cómo son las cosas del centro. Pero este gorrito, pues lo han visto mucho. Pero déjenme le acomodo la burla. Vean. Este les tengo que decir que no es delgadito. No es de ese gorro que es así. Lo que cuelga son mis pulseras, eh. No es de ese gorro delgadito que parece como toallita. No. Este es un gorro que se siente suavecito. Se siente de buena calidad. Es un gorrito doble. Y viene con el pompón bastante grandecito. No es de ese pompón flacucho que no se ve navideño. No, 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 no. No se dejen engañar. De esta calidad solamente lo encuentran aquí. Recuerden que Cocostar es importador directo. Aquí tú no compras con un revendedor. Aquí tú no estás comprando con un intermediario. Aquí es directo. Aquí llega toda la mercancía. Y de aquí todo el centro se surte. Así que si tú eres de otra parte de la república y quieres surtir, a lo mejor vienes al centro. No te preocupes. Nosotros te lo mandamos a precio más barato que el centro. Y aquí en Cocostar también hay muchos productos originales como estas almohaditas. Esta almohada es de una calidad que van a encontrar solamente en Palacio de Hierro, en Liverpool. Esta almohadita de bebé es de Disney. Les quiero enseñar que hasta la bolsita viene de Disney. Viene con la etiqueta de Disney. Esta es de Memory Phone para los más chiquitos. Ay, está súper rica. Para los más chiquitos de la casa. Y vean, vienen diferentes diseños. Esta tiene un precio de $90 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Si tú la quieres comprar por docena también se te vende en $95 pesos. Y por pieza está en $100 pesos. Vean. Aquí está, esta es Blancanieves. A ver si... No, es que nada más abrir una tenemos una abierta para muestra. Pero vean, todas se empacan al... ¿Cómo se dice? Al alto vacío. Para que no haga mucho bulto. Esta es de Blancanieves. También hay de Mimi. Esta es de Winnie Pooh con puerquito. Vean la bolsa. Les digo, estas son originales. Todo viene con etiqueta. Trae un cierrecito para que le quites la funda. La puedes lavar en la lavadora. Y es Memory Foam. Ya saben que el Memory Foam es este que tú aplastas y regresa a su estado. A su estado normal. Es una maravilla de almohada. Esta también la pueden ustedes vender. La venden en $160, $170 pesos. Porque en las tiendas departamentales anda como en $300, $350. Esta es una ganga. También para las bonitas que les gusta como disfrazarse y todo esto. Están estas mangas. Creo que en algún video ya la habíamos sacado. Pero para que no te dé el sol. O si tú quieres disfrazarte o para estos días todavía si te vas a disfrazar o de... En Halloween, en temporada de... Sí es Halloween. O Día de Muertos. Vean, estas son unas manguitas para que te tapes. Yo digo que es para que te tapes del sol. Vean cómo vienen. No es como media. Porque unos me dijeron que si era como delgadito, como una media. No, porque vean, no se transparenta. Viene con un peluchito aquí. Trae el detalle de los moñitos. Y vienen en diferentes modelos. Esta... Y es larga, es larga. Yo traigo manga larga. Por eso no se las enseño. Aparte traigo reloj y todo. Pero esta sí es larga. Si tú andas a lo mejor manejando en el coche con... Sin mangas, andas de tirantitos o algo. Esta te va a salvar para que no te quemes del sol. Hay que cubrirnos siempre del sol. Está en Kuromi. Está este Giti. Que es blanca con moñitos rosas. Está Melody. Que es rosita. Vean, con sus moñitos rositas. Y también está el modelo de Sin Amorol. Estas tienen un precio de $15 pesos por caja. La caja trae $150 piezas. Por docena en $120. Y por... Por docena en $20. Y por pieza en $25 pesos. La puedes llevar surtida a tu gusto. Ya saben. Todo siempre y cuando haya. Si se nos acaban. Les avisamos en los grupos. Ya no hay modelo de Kuromi. Ya no hay modelo de Kiti. Entonces se les mandan de las que tenemos disponibles. Si tú la quieres por caja. La caja siempre va surtida. Va cerrada como llegan de China. ¿Vale? Continuamos con tines. Estas son calcetitas. Están bien bonitas también. Están padres porque ¿qué creen? Que yo veo que hay mucha calcetita bonita. Pero son bien gruesas. Entonces. Luego cuando ya te pones los tenis. O te pones los zapatitos para la escuela. Ya no les quedan. La ventaja de esta. Es que es así delgadita. Vean. Es como una mallita. Es como la tela de las mallitas de las niñas. Pero vean. Incluso si tú. Como para las que calzan chiquito. Yo creo que hasta como del 4. Les quedan estas calcetitas. Son así les digo. Como de mallita. Viene con el pomponcito aquí. Todos los personajes están también súper bonitos. Esta tiene un precio por caja de 12 pesos. La caja viene con 200 piezas. Si tú lo quieres por docena. Te queda en 15. Y por pieza en 18 pesos. Aparte de este modelo. Que les acabo de enseñar. Que es Inamorol. También tenemos pompón purín. Tenemos Puromi. Y tenemos Kitty. También todo va surtido. Y para las bonitas que llegaron hasta este punto del video. Por favor. Veanlo completito hasta el final. Porque no les dije al principio. Porque solamente ven el principio. Las que han llegado hasta aquí. Les informo que tenemos una sorpresota. Para el final del video. Así que quédense a ver el final del video. Yo les sigo enseñando. Estas son otras calcetas súper súper bonitas. Quiero que vean cómo viene. Así ya viene como dobladito. Le voy a meter la mano para que chequen. Esta bajó de precio. Porque si se las había enseñado en algún video. Bueno ya la conocen. Pero vean. Esta es una calceta. Vean. También da como de. Yo siento que del 3 al 5. Sí. Porque este sí me queda. Mira. Yo soy del 5. Y viene con un dobladillo de otro color. Y aquí en el dobladillo se ve el personaje. Este es uno de los angelitos. De los Little Twin Angels. Que también forman parte de Sanrio. Vean con su moñita aquí muy hermosito. Hay diferentes modelos. Está este que es de Kitty. Está este que es Sin Amorol. Y My Melody. Estos de oferta se van a 8 pesos por caja. La caja trae 200 piezas. Si lo quieres por docena te queda en 12. Y por pieza te va a quedar en 15. Así que anoten los precios que les estoy dando sin hacer trampa. Porque ya me he cachado a varias que les digo anoten precios. Y me quieren hacer trampa cuando les hago las notas. Recuerden que yo les hago las notas. Me tienen que mandar su carrito. O captura de pantalla. Como más les acomode a mi Whatsapp. Y ya Pau se encarga de hacerles sus paquetes. Entregarles. Yo también les entrego aquí. Ya saben. Los martes, jueves y sábado. Yo estoy aquí con ustedes también para chismear. Porque a mí me encanta el chisme. Aquí les mostramos también esta otra calceta. Que nunca ha salido en video. Es una nueva adquisición. Y vean que bonita está. La kitty que viene en la parte del tobillo. Está bordada por ambos lados. Cada quien tiene su kitty bordada. Tiene todo, todo lleno de kitty. Hello kitty, hello kitty. Viene con su ganchito para que lo cuelgues. Y se vea bonito en tu negocio. Viene con la licencia de Sanrio. Y bueno, esta está doblada. Porque la tenemos ahí en el bulto. Pero esta está súper económica. También está en amarilla. El bulto viene así surtido. En el negro, este amarillo que también está lleno de Hello Kitty. Y en blanco. Vean, viene así como lo están viendo. Ya con su bolsita individual para que ustedes la puedan exhibir. Tiene un precio por caja de 8 pesos. Por docena, 12. Y por pieza, 15 pesos. 15 pesitos. La caja trae 150. De este lado están los bucket hats. Estos también son como... Yo creo que sí son juveniles. También en los autos les quedan. Vean, yo estoy cabezona y sí me queda. Estos están padrísimos porque son doble vista. Ay, mire, además. Vean, mire, además está bien bonita. Me la regaló Pau. ¿A poco no les encanta? Gracias, Pau, por mire, además. Miren. Esta es doble vista. Porque a lo mejor tú dices... Ay, hace lluvia. Me pongo del lado que es así como... ¿Cómo le llaman a este? Que es repelente al agua. Y del otro lado viene así como de esta tela que es como de vestir. De esta que se tiene que planchar. Y viene bordado. Vean qué bonito bordado. No es un bordado feo. No está chueco. No parece gato en vez del personaje que es. Y vienen diferentes colores. Aquí hay Kuromi. Este que es Kitty. Vean, está Kitty en dos colores. El negro y este. Está Sin Amorol. Está Pompompurín. Hay varios personajes. Hay un personaje que han pedido mucho. Que es Pochaco. Que es como color mentita. De un lado y del otro lado es blanco. La caja no trae, mis niñas. Bueno, nosotros aquí no tenemos disponible ese. Y de hecho abrimos la caja. Y no había ese. Lo pidieron muchísimo, pero no hay. Y aprovecho para decirles que las imágenes del catálogo son imágenes de referencia. La mayoría de los productos vienen tal como vienen en la imagen. Pero hay productos que sí cambian. O hay modelos que son diferentes. A lo mejor ustedes ven tres modelos. Y la caja viene con seis modelos. Pero esos tres que viste en el catálogo. Tal vez no vienen en tu caja. Porque son imágenes de referencia. En la mayoría se procura. O en el catálogo que tenemos en WhatsApp. Yo procuro buscar las imágenes que sí tenemos disponibles a la venta. Pero a veces pues no encuentro los productos. Entonces por eso nos cuesta un poquito de trabajo. Pero también para que ustedes sepan. De todas formas estamos tratando que antes de que les mandemos el pedido. O antes de que ustedes vengan a recoger. Les enseñemos la disponibilidad y los colores que hay en los productos que ustedes nos piden. ¿Vale? También les voy a mostrar este chonino. Para que traigas el peluche. Vean qué cosa más bonita. Es un conejo. Vean viene con sus orejitas y todo. De la parte de atrás es como de licra. Este viene por tallas ML XL. Viene así como con este holancito en la parte de acá de la pompi. Que hace que se vea así como súper, súper lindo, romántico. Está en color rosa y está en color blanco en estos modelos. Vean. Este con tirita. Que yo soy muy caderona y no me queda. No te preocupes. Este viene así con sus tiritas. Para que lo puedas amarrar sin ningún problema. Este es color blanco. Y vean los holanes también en color blanco. Está bien bonito. Este tiene un precio de 45 pesos por caja. Por docena está en 50 y por pieza en 55 pesos. La caja viene con 100 piezas de este chonino precioso. Continuamos con esta. Que es una pijama. Bueno la acabo de sacar de la bolsita. Este es una pijama también. Que se les va a vender muchísimo ahorita en temporada. Vean. Viene así. Este trae tirantes. Trae aquí para que tú le pongas los tirantes. Pero. Pues ahorita la acabo de sacar de la bolsa. No le puse los tirantes. Esta viene de muy muy buen tamaño. Viene en MLXL. Y vean. Si es tira. Yo me quedé con una. Si me queda. No tengo ningún problema. Yo creo que esta pijamita da como hasta la talla 36. La más grande. Vienen diferentes personajes. Está. Este que es Kuromi. Está Pompompurín. Y está. Creo que es Inamorolo Kitty. Es una blanca. Es una blanca, una amarilla y una negra. Y vean el chorcito. Miren. Es muy parecido al chorcito que de la pijama que se midió Pau. Pero este es un poquito más sencillo. Pero también estira muchísimo. Tiene también sus holancitas en la parte de acá abajo. Enfrente trae un moñito. Todo súper bonito. Este tiene un precio de $65 por caja. Si tú la quieres llevar por docena te quedan $70. Y por pieza $75 pesos. De esta también no hay poca. Así que apúrense a llevar esta. Yo sé que la van a empezar a pedir en diciembre. Miren mis niñas. En diciembre esto se va a acabar. Porque esto es una locura. Miren. Este también es un chorcito que se ve arrugado. Pero porque está en la bolsa. Está precioso. Y estira bastante, bastante. Este viene con bolsitas. Y ya te pones arriba lo que tú quieras para dormir. Vean. El tamaño está buenísimo. Tiene un precio por caja de $60 pesos. Por docena $65. Y por pieza $70 pesos. Los personajes. Vienen My Melody, Kitty. Viene Kuromi. Viene uno azul. Que es el que van a ver en el catálogo. Y creo que Pom 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 Pomino viene de este. Pero vean. Esto no es estampado. Esto no es pegado. Esto viene completamente bordado. Precioso, precioso. Y miren. También tenemos estos coordinados. Que están súper bellos y bonitos. Estos son como muy fresquitos. Este no es de tela calientita. Es de tela así. Vaporosita, bonita. Esta es la parte de arriba. Viene con copitas que las dejé ahí. Porque pues no se las puse. Vean. Este es Sin Amorol. También está en negro en Kuromi. También lo tenemos en rosita. Y vean la parte de abajo. Es un chonino precioso. También parece como de niñota. Miren. En la parte de acá. Tiene como que sus encajitos. Sus solanes. Muy romántico este. Este tiene un precio por caja de 50... No. 80 pesos. La caja trae 100 piezas. Por docena en 85... No es cierto. Por pieza. Tiene un precio de 95 pesos. Por docena 90. Y por caja 85 pesos con 100 piezas. El precio por caja es de 65 pesos. La caja trae 100 piezas. Por docena 70. Y por pieza 75 pesos. Igual vienen en talla ML y XL. Y de este lado les voy a enseñar algo que yo quedé impresionada. Los teníamos aquí y yo veía, veía las bolsas, pero nunca había abierto una. Por eso ustedes no los conocen y son estos chones preciosos que parecen como muy victorianos, muy hermosos. Y bueno, ya saben que mientras más cosas traiga, más me gustan a mí. Están muy bonitos. Miren, trae aquí como un arnecito súper hermoso. Viene aquí como con este simulador. Vean. Ay, está muy hermoso. Y ya tú le ajustas aquí a tu chon que lo quieres más apretado, que lo quieres más cerrado. Y tiene todo el contornito de encaje. La gran maravilla de estos chones es que es de algodón. Es algodón. Tiene puente de algodón cocido. Cocido. Nosotros damos gracias porque venga cocido. Porque estos nomás los tiras cuando vienen pegados y se te andan colgando por ahí. No, estos están preciosos, la verdad. Vienen en talla M y talla L. Este que les estoy enseñando es un talla M. Pero sí es una talla M real, ¿eh? No crean que es una M chiquitita, no. Viene de muy muy buena talla. Viene en diferentes colores. Ese era negro. Este es azul cielo precioso también. Ay, yo sé que les encanta como a mí. Este está también en amarillo. Está en como color huesito. Déjenme les enseñar. Esta bolsa la saqué porque viene surtida. Miren. Está en negro, amarillo, en azul y este que es como meloncito. Están bien bonitos. Y el precio es lo mejor. Por caja tienen un precio de $18 pesos. La caja trae 100 piezas. Por docena están en $23. Y por pieza en $28 pesos. Les van a encantar estos choninos. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Yo nada más porque no traigo dinero, sino ahorita me llevaba unas 10 docenas. Porque esto está hermoso. Continuando con la ropa ahora para las consentidas de casa. Encontramos este legging hermoso. Todos vienen con el mismo diseño aquí de los personajes de Disney. Está Mickey, Mimi, Daisy y el Pato Donald. Vean. Están bien bonitos. Es grueso. No es de ese que se te transparenta. Viene bastante grueso. Y las tallas son 100, 110 y 120. Me van a preguntar qué tallas son esas. Si tu niña mide 100, mide un metro, le va a quedar el 100. Si tu niña mide un 90, le va a quedar el 120. Son tres tallas. 100, 110 y 120. Los colores están padrísimos. Vean, este es como un grisecito de este que se ocupa mucho como muy de pants. Está en amarillo, en guila, en naranja, blanco y rojo. El precio es de 40 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Si tu lo quieres por docena, está en 45 y por pieza 50 pesitos. Todos vienen con el mismo estampado porque también me han preguntado eso. Todos vienen igualitos. Solamente cambia el color de ley. Me equivoqué con los colores del anterior. Lo confundí con este. Este está en gris, en blanco y como mostaza. Ah, y azul marino. Azul marino también. Y este es como un biker, un blooming, no sé, bloomer. Le llaman bloomer o biker. Este también es infantil. Son las mismas tallas. Y este está también como que súper fresquito. Le pones como que una chamarrita, un blusoncito. Y están bien bonitos. Tiene una textura en la tela como rayadita. Espero que la alcancen a ver. Y este sí viene en color blanco, lila, rojo, naranja, amarillo y gris. Las tallas son las mismas. 20 pesos por caja. La caja trae 100 piezas por docena 25 y 30 pesos si lo quieres comprar por pieza. Viene liso. Todo completamente liso. Aquí van a encontrar también ropa para las princesas de la casa. Y vean, esta es una pijama preciosa que yo sé que van a querer tan solo de verla. Viene así en dos piezas. Es un chorcito. Viene también como, en la parte de acá abajo trae como una costurita que hace que se vea así como el holancito muy coqueto. Y la parte de arriba es así como una batita. Que igual, así como son las niñas, la van a traer todo el día en casa. Vean el detalle de acá abajo. Viene cosido. Todo bonita. Esta es de Sinamorol. También está Estela. Hay una rosita. Creo que es Kuromi. Y creo que también hay Lotso. Son diferentes modelos, mis niñas. Este viene también por tallas hasta la talla 12, 14. Y creo que el más chiquito es de la talla 4. Pero les dejo los datos aquí. Los voy a corroborar. Y tiene un precio por pieza de 75 pesos. No es cierto. ¿Capa 70? Tiene un precio por caja de 75 pesos. La caja trae 100 piezas. Si tú lo quieres por docena te queda en 80 y por pieza en 85 pesos. Miren qué cosa hermosa. Miren el detalle de aquí de encaje. Todo bonito, hermoso. Y una de las joyas y de las cosas que a mí más me han gustado de Cocostar son estos dos. Están súper, súper bonitos. Quiero que primero se enamoren de este. Que es mi calzón favorito de la historia de los calzones. Está súper bonito. Viene todo de encaje, el contornito todo hermoso. En la parte de acá viene con el puente de algodón cosido. Todo esto, toda la lencería viene cosida, mis niñas. Todo, todo viene con cosura. Nada es que corte, que pegado, que tiene una minicostura. No, mis niñas. Todo esto está sumamente precioso. Miren nada más qué cosa hermosa. También viene con el boxer para caballero. De estos hay pocas cajas, mis niñas, para que ustedes lo pidan por caja. Porque lo van a ver y van a decir, lo voy a comprar en febrero para los dos. No, no, no se esperen en febrero porque en febrero ya no va a haber. Esto es muy hermoso. Y este boxer de caballero viene hasta la talla 2XL. Miren, viene con protección en la parte de aquí, que el hombre la requiere mucho. Viene con su concha, vean, del lado. Le llaman la concha. Yo lo aprendí eso de una tienda de lencería. Porque hay unos boxers que vienen planos. Entonces, así ya es como para mayor comodidad de los caballeros guapos. Y también hay más modelos. De este vienen tres modelos diferentes. Es ese de Kuromi. Este, que es de My Melody. También muy hermoso. Todo viene con las mismas características. Puente de algodón cocido, todo con costura bonita. Esta es la pareja de este de My Melody. Vean qué bonito color. Pero imagínense a sus esposos con estos. Les van a encantar. O sea, regálenles ustedes para que el día, el... ¿Cómo se llama? El año nuevo. Ustedes estrenen, estrenen ellos. Y estén todos hermosos, todos bellos. Este es... El precio es de $45 pesos por pieza. O sea, a lo mejor tú dices, yo me quiero llevar puro boxer de caballero. No te preocupes, se te vende puro boxer de caballero. Este tiene un precio de $45 pesos por pieza. Ya sea que quieras el boxer o ya sea que quieras la panty de dama, está en $45 por pieza. Por caja, bueno, $45 por pieza por caja. La caja trae 100 piezas. Si tú quieres una docena, te queda en $50. Y si tú quieres por pieza, te quedan $55 pesos. Y a lo mejor te dices, yo solamente me quiero llevar un dúo de Kitty, pues te quedan $110 pesos. Porque es la panty de la dama y el boxer de caballero. ¿Ok? De este lado también están estos chones para las que venden mucha lencería. Y vean qué bonito. Se parece mucho a los calzones que les enseñé de los búhos de Kuromi. Pero este viene de la parte de atrás. Todo, todo, todo de encaje. Vean qué cosa más sexy y bonita. También viene por tallas ML. Y me parece que también viene XL. Viene con estos lacitos aquí para que tú te lo amarres. Esto está buenísimo porque si tú eres muy caderona o muy pompona, que Dios sí te dotó de mucha pompa y eres de las afortunadas. Bueno, ya te amarras tus lacitos y ya ajustas el calzón. Están hermosos. Viene en este color amarillito que es de My Melody. Pero también viene así con las bandas. Todos son blancos. Pero lo que cambia son las cintitas de acá. Y el personaje este es de Kitty. Y también este azulito es de Kitty. Amarillo My Melody. Y de Kitty está en rosita y en azul cielo. Preciosos. Estos tienen un precio por caja de $45 pesos. La caja trae 100 piezas. Si tú quieres por docena te quedan en $50. Y por pieza en $55 pesos. Están hermosos. O sea, a lo mejor dices yo quiero algo más económico, mix, algo que lo pueda vender yo en $50 pesos. Bueno, están también estos chones que como puedes ver vienen en bolquita individual para que no se te maltraten. Y vienen en las mismas tallas. Mediano, grande y extra grande. Y ve qué cosa hermosa. Este es mediano. Viene así. Se estira bastante. Es que trae mucho resortito. Vean, trae mucho resorte. Tampoco es que te va a cortar la pierna. Si tú eres muy piernona. Este es mediano. Por eso se ve así como chiquito. Pero quiero que vean qué bonito está. También viene en talla MLXL. Estos por caja están en $25 pesos. Si tú lo quieres por docena te quedan en $30. Y por pieza en $35 pesos. De este hay mucho personaje. De este está Kitty. Está My Melody. Está Bart Maru. Está el pingüinito que no sé cómo se llama. Está Pompompurín amarillo. Y está Pochaco. También el Pochaco es blanco. Solamente viene así con la carita. Y amarillo Pompompurín. Y el del pingüinito que no sé cómo se llama. Ustedes pónganme acá abajo en los comentarios cómo se llama este. Que es como color menta. Es un pingüinito. Es así. El calzoncito todo es menta. Continuamos con los chones. Y les voy a enseñar este que está hermoso. A lo mejor dices yo quiero boxer. Yo uso puro boxer. Yo no quiero bikini. Vean estos. Estos son de tela. Se parece mucho a la brush. A la tela que es como piel de durazno. Vean el resortito. Todo dice Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Está estampado de la parte de atrás. Y de enfrente liso. Este es como un tipo cachetero. O si es un cachetero. Porque no llega a ser boxer. Porque vean no tiene como piernitas. Pero también viene cosito de la parte de adentro. Todo bonito. Este tiene un precio súper accesible. Les va a encantar. Está en $15 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Si tú lo quieres por docena. Te queda en $20 pesos. O si lo quieres por pieza. Te queda en $25 pesos. Son cuatro colores disponibles. Les acabo de enseñar el blanco. Les enseñé el lila. Este rosa con el resorte en negro. Por detrás todo viene igual. Todo dice Hello Kitty. Y el negro. Están súper bonitos también. $15 pesos. Llévele, llévele. La caja trae 100 piezas. Docena a $20. Y por pieza $25 pesos. Y para terminar con la ropa. Les quiero enseñar también estas calcetitas. Que son una belleza. Les repito que. Bueno a mí me gustan mucho las calcetas. Que son así como delgaditas. Que no me hagan tanto bulto. Pero que me protejan el piecito. Y esta es una de esas. También viene de buen tamaño. Yo creo que también te da como una talla 6. Yo creo máximo. Viene con la Kitty aquí. En la parte como del huesito. No sé cómo se llama. Del tobillo. Y vean. Arriba viene como chinita la tela. Están bien preciosas. También estas. Estas tienen un precio de $8 pesos por caja. La caja trae 300 piezas. Si tú la quieres por docena. Te queda en $13 pesos. Y por pieza te queda en $15 pesos. Para que te lleves tus calcetitas. Súper, súper bonitas. Viene así. Todas son iguales. Viene con la Kitty así. Y viene con un sombrerito. Como de jardinerita. Pero también es de Kitty. Y vean. Viene con grabaditos. De como de lechita. De uvitas. Toda hermosa. Vamos a continuar con las cosas de uso personal. Y miren que tenemos aquí. Si te gusta darte masaje mientras te bañas. Estas chanclitas son para ti. Están súper bonitas. Súper cómodas. Y lo mejor es el precio. Vean. Están bien padres. Y no hacen nada de bultos. Si las metes así en tu maleta para el gym. Y eso no te van a hacer nada de bultos. Súper, súper bonitas. Y huelen como a muñeca nueva. Están bien bonitas. Me recuerdan mucho a las Google Gummers. Estas tienen un precio por caja de 55 pesos. Si tú la quieres llevar por docena. Está en 60. Y si la quieres llevar por pieza. Está en 65 pesos. Siento que es súper cómoda. Porque aparte es muy flexible. Hay muchos colores disponibles también de esta. Pero si tú eres más fashion y te gusta bañarte y no perder el glamour mientras te bañas. Estas son para ti. Están padrísimas. Son muy cómodas. Y también creo que son así como que de los juguetes me alegría. Si ustedes son 30 añeras ya han de acordar de esos. Había un jueguito que traía también como que la onda fashion. Y traía unas muy parecidas a estas. Estas son súper flexibles. Vienen con mucho brillito. Muy coquetonas. Muy hermosas. Dicen Barbie. También en la parte de aquí. Y vean todo el contorno. Vean cómo brilla. Cómo refleja la luz. Porque son muy hermosas. Estas si te la quieres llevar por pieza. Están en $80 pesos. Por docena en $75. Y por caja en $70 pesos. La caja viene con $60 pesos. Casi todo lo que es tenis o chancla viene de $60 pesos. Pero pregunten. Pregunten. Ya saben que en el catálogo les dejamos toda esa información. Y estas vienen también del $3 al $5. Estas. Estas de Barbie. Aparte de este color rosa. Viene también una que es color plata. Toda plata y también se ve muy muy bella. Tenemos estas otras. Que yo les digo las de nube. Hay otros que les dicen de dedito. Ustedes llámenle como quieran. Pero pidan de estas. Porque de estas también están muy hermosas. Son chanclas como de baño. Pero también cuando te las pones. Es como que anduvieras en una nube. Son muy suavecitas. Esponjositas. Y trae un peluche en la parte de aquí. Están en color así en rosita. Está en blanca. Está en verde. Y todas vienen con peluchito. Es sin amorón. Melody. Y creo que pom pom porín. Si no me equivoco. Son tres peluches diferentes. Colores diferentes. Y viene surtido en tallas. Este viene bitalla. Viene 4, 4,5. 5, 5,5. También súper bonitas y flexibles. El precio de esta es de $75 pesos por caja. $80 por docena. Y $85 por pieza. Si cometo algún error. Se los voy a poner en la pantalla. Es que ando ahí checando los precios. Pero no tengo tamaño. Y una que no les habíamos mostrado. Que tenemos también aquí a la venta. Para las que piden chanclitas como infantiles. Están estas. Que también son muy hermosas. Miren. Vienen con bolsita individual. Y vean qué cosa preciosa. Son como galletitas. Y están chiquitititas. Estas sí son infantiles. Vienen así en tallas pequeñas. Miren. Miren cómo son. Súper, súper bonitas. Flexibles. Estas. ¿Qué precio tienen? Estas tienen un precio de $70 pesos por caja. Si tú la quieres llevar por docena. Están en $75. Y en $80 pesos por pieza. También les tengo que recordar. Que si ustedes ven este video. Yo lo voy a subir el día 29 de octubre. Si ustedes a lo mejor ven este video en noviembre. El 8 de noviembre. El 30 de abril. O lo ven luego un año después. Porque me mandan capturas del primer video que yo grabé aquí. Pues los productos se acaban. Se acaban muy rápido. Así que. Pues hay que estar atentos siempre. Cuando vean Coco Star. En la imagen grandotota. En la miniatura. Vean los videos luego luego. Porque la mercancía se acaba. Recuerden que aquí los precios están de locura. Los precios que aquí no los encuentran ni en China. En este lado están viendo con nuestra modelo Pau. Estos son como almohaditas para descanso. Metes la mano y te duermes. O boca abajo. Y como tiene un hoyito no te va a pasar nada. Estos están en Kuromis. Melody. Y Kitty. Tienen un precio de $125 por caja. En la caja trae 80 piezas. Por docena $130. Y por piezas $135 pesos. Y también tenemos estos. Estos son tres modelos diferentes. También está Kitty roja. Aunque en la imagen en el catálogo la vean en rosa. No hay rosa. No existe en rosa. Solamente está Kitty roja. Melody rosita. Y Kuromi. Viene lila con gris. Tiene un precio también de $150. $25 por caja. $130 por docena. Y $135 por docena. También tenemos estos tapetes. Que están preciosos. Son peluchones. Riquísimos. Y de la parte de atrás tienen antiderrapante. Estos tienen un precio por caja de $50 pesos. La caja trae 80 piezas. $55 por docena. Y $60 por pieza. Son esos dos modelos. Y hay uno que tiene también un corazón. Si lo quieren por caja va surtido. También tenemos estos espejos preciosos. Que no han visto en ningún lado. Estos tienen un precio por caja de $35 pesos. La caja trae 100 piezas. Por docena. $40 por pieza. $45 pesos. Y como pueden ver. Tienen doble espejito. Vienen personajes así. Melody. Viene Sin Amorol. Kuromi Negra. Kuromi Moradita. Y también está el de Kitty. Todas las cajas vienen surtidas. Y están hermosos. De este lado tenemos unas chanclas de oferta. Yo sé que les van a encantar. Miren. Esta viene con un Bob Esponja. Aquí. Y viene con un Patricio. Están súper, súper padres. Estas tienen un precio de $50 pesos. Ya sea que se lleven una pieza. Se lleven docenas. Se lleven cajas. El mismo precio. Porque ya es oferta. Acuérdense que los toquios que son de oferta. Ya no bajan los precios. Hay de Stitch. Hay personajes surtidos. Si ustedes piden algún modelo en específico. A lo mejor dicen. Ah, yo quiero esa de Stitch. Puede que ya no encuentren. Cuando ustedes hagan su pedido. Pero les mandamos los modelos que hay disponibles. También tenemos esta otra chanclas. Esta viene por caja en $48 pesos. La caja trae 60 piezas. Esta está padrísima. Porque toda la parte de aquí. Son muy prácticas para las que nadan. Son prácticas para llevarlas en la maleta del gym. Porque estas son de las que no hacen nada de espacio. Es así. Como traer solamente una pieza más. Como una blusita más. Porque vean. Son súper delgaditas. $48 pesos por caja. La caja trae 60 piezas. Si tú lo quieres por docena. Te queda en $53 pesos. Y por pieza en $58. Súper. Súper precio para ustedes. Vienen los colores. Perdón. Las tallas. Igual. Del 3 a 5 y medio. Miren. Acá van a encontrar mucho tenis. Mucho, mucho tenis. Tipo Converse. Ya sea que lo encontremos así de botita. Que vean. Hay de Kuromi. Están estos así de Kitty. Está ese que viene del corazón. Este viene del corazón. Está así. También está en negro. Pero hay de Barbie. Este modelito es de Barbie. Ay, pero está cerrado. Estos también vienen hasta el 5 y medio. O sea, hasta el 41. Y tienen un precio de $95 pesos por caja. La caja trae 60 piezas. Si tú lo quieres por docena. Te quedan $100. Y si lo quieres por pieza. En $105 pesos. Estos bajaron. Porque los tenemos en $125 por pieza. Si tú quieres el modelo nuevo. Estos son modelos nuevos. Que les habíamos mostrado. Creo que en los TikToks. Ay, vean. Aquí trae Pau siempre estrenando. Vean. Este es uno de los modelos nuevos. Pueden así de ladito. Andale, mire. Estos tienen un precio de $155 por caja. La caja trae 60 piezas. Si tú lo quieres por docena. Te quedan $160. O por pieza en $165 pesos. La caja trae ese modelo. Y también trae estos. Son tres modelos que trae la caja. Este que lo mostramos en algún video. También cuando recién llegó. Viene con la palomita. Vean. Están bien padres. Estos como. Traen como una ligera plataformita. Yo creo que sí son como unos 2 centímetros. Y trae este otro modelo. Vean. Los números vienen surtidos. Ya saben que este viene del 3 al 5 y medio. La caja trae 60 piezas. Y también tenemos otro modelo que es este. Vean. Este es otro modelo que viene en color blanco. Y viene en color negro. Desde pocas piezas ya no hay tanta numeración de este. Este está en $155. Y la pieza les queda $125 pesos. Pero ya son muy poquitas las piezas que tenemos. Son solamente estas de acá. Bonitas. El video de hoy fue solamente la mitad de este estante. Porque la verdad es que hay muchísima mercancía. Vamos a tener dos videos adicionales para que los esperen. Miren. Aquí pueden encontrar las máquinas para hacer palomita. La chocolatera. Hay mucho, mucho producto que yo sé que les va a encantar. Además de que hay muchas ofertas. Miren. De este lado también hay más. Mucha cosa. Así que esperen los videitos que se vienen. Porque todo esto está a súper, súper buen precio. Si llegaron hasta aquí por favor déjenme el emoji de un calzón. Para saber que vieron este video completito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Las quiero mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte. A pretujón. Hasta mañana. Bye. Bye, Pao. Bye. Bye. Bye.